Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el señor youtube. Bueno, como están todos, espero que todos pues estén muy bien, que estén excelentes en sus casitas, haciéndose una chaqueta, comiendo, cenando, con la novia, con el novio, con la esposa, con el hermanito, con la familia, yo que voy a saber, ¿no? Bueno, pues el momento que llegó, que todos ustedes estaban esperando, de, que yo dije, que es que como hacer, perdón, es que, miren ustedes, me arde la parte de arriba de mi labio, no sé por qué, siento como si me lo hubiera abierto, bueno, no les voy a hablar de mi boca ni nada, sino simplemente que les voy a decir, que el día de hoy tenemos, este, un video, un video que, que, del cual hemos estado hablando, de como, em, transmitir por youtube con obeso, o sea, esto, de verdad que es muy, muy bueno, y esto, pues, este video va dedicado especialmente para un youtuber, que se llama Miguelito CR, así que, Miguelito CR, si está viendo el video, amiguito, ponga atención, y si no pone atención, pues nada más, obviamente, háble para atrás para el video, para que pueda verlo, ¿ok? Es un video grabado, bien. Luego, primero, que necesitamos tener instalado, es el OBS, si no lo tienes instalado, pues, busca, por ahí, los videos anteriores, y ahí tengo yo, lo que es el video del OBS instalado, eh, bueno, lo que es la, la página del OBS, si, para que puedas descargarlo, sin ningún problema, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Bien, ya una vez tenido el OBS aquí, en su escritorio, pues, lo vamos a, bueno, les voy a dejar un instalador como este, ustedes lo van a abrir, lo van a aceptar todo y tal. Ahora vamos a abrir el OBS. Recuerden ustedes que ya habíamos, ya habíamos hecho la configuración para grabar, ahora vamos a hacer la configuración para emitir, ¿de acuerdo? Bueno. Y aquí tenemos al OBS, señor OBS, señor, uch, esperenme un momento, ahora sí, disculpen esa pequeña pausa, lo que pasa es que el programa lo tenía yo, pues, un poco ahí fuera, ¿no? Bueno, eh, voy a quitar esto tantito, para que no se vea feo. Bueno, voy a minimizarlo un poco más. Ok, ustedes no le pongan atención a mi escritorio, quiero que vean la ventana del programa, eso es lo que yo quiero que vean. Ahorita yo cancelé aquí, en el momento de que ustedes sabran, les va a aparecer así una pantalla toda negra, una pantalla toda negra. Aquí tenemos el mezclador de audio, que es, bueno, el mezclador de audio, si tienes un micrófono opcional, pues aquí tú lo vas a configurar, ¿de acuerdo? Bien, yo aquí tengo mi captura de pantalla, voy a eliminarla, para que vean ustedes que les va a aparecer, eh, así no, un cuadro completamente negro. Bien, eh, aquí tengo yo en la escena 2, aquí ustedes pueden agregar, como ya les dije, en el video anterior, las escenas que ustedes quieran. Bien, yo quiero grabar, vamos a suponer que yo quiero grabar, pues, mi pantalla, ¿no? Mi escritorio, le voy a dar aquí en el más, y le voy a dar en dispositivo, eh, captor de pantalla, ahí está. Aceptamos esto, y aceptamos esto. Y aquí nos da, pues, esto así, entonces nosotros lo vamos a hacer grandote, uh, gran, grandote, para que se vea la pantalla. Mi niño, ahora sí, vamos a los ajustes, a los ajustes, vamos a los ajustes. Ay, señor YouTube, vamos a los ajustes. Pues, bueno, vea, ok, aquí ya no vamos a mover nada, porque ya tenemos el video configurado con la resolución, con la calidad del audio, etc. Eso lo configuramos, eh, en el video anterior, de acuerdo, si ustedes no han visto el video anterior, pues, se jodieron. Ok, no, no se jodieron, simplemente, pues, búsquenlo en mi canal, está como a dos videos para atrás de este, y listo, ya está. ¿De acuerdo? Aquí en emisión, aquí en emisión, aquí es donde nos vamos a enfocar ahorita, en emisión. Aquí en servicio, nos aparecen estos servidores, Twitter, Restream, Facebook, YouTube Gamer, Twitch, ¿sí? Nosotros vamos a elegir YouTube, porque en este caso nos estamos enfocando para transmitir en YouTube. Y en servidor, vamos a dejarlo en primario. La clave de retransmisión se las va a dar el sistema de YouTube, ¿de acuerdo? ¿A qué voy? Bien, no se vayan a confundir. Estoy haciendo esto paso por paso, este, para que no se vayan a confundir, y háganlo, este, lo hagan, pues, obviamente, pues, todo bien, o lo mejor que se pueda. ¿Sale? Entonces, para que a nosotros nos dé una clave de retransmisión, nos vamos a ir aquí al Google, nos vamos a ir al YouTube, aquí a YouTube. Vamos a esperar a que nos abra YouTube, ahí. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. La, 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 la. Suscríbete al canal, por favor, darle like. Comenta. Y comparte el video. O si no, tu mamá se muere. Ok, no, está bien. La, 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 la. Obviamente, yo a veces solamente lo voy a usar para transmitir, no lo voy a usar para grabar, porque, hijo de madre, para grabar, miren, que me causa una de problemas. Concha la madre que te parió. Vamos a entrar acá. Vamos a entrar al canal. Vamos a entrar al canal, ahí, al canal. La, 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 la. Y vamos a entrar a versión beta de YouTube Studio. Ahí, obviamente, nos va a aparecer como predeterminado. De acuerdo. Dejamos que abra esa mierda. Perdón, si mi internet es un poco lento. Lo que pasa, pues, es que... Lo que pasa, pues, es que ustedes saben, ¿no? Que, pues, que... Ustedes saben, ¿no? Bien. Uy, tenemos 21 suscriptores. Gracias al número 21 porque se suscribió. Vamos a irnos aquí donde dice versión clásica de Creator Studio. Obviamente, para que nos lleve a la versión clásica, vamos a omitir esta vaina. Porque, este... Porque, obviamente, aquí nosotros, pues, nos vamos a enfocar en... En una que otra huevada. ¡Mua! La, 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 la... Ok, aquí estamos. Bueno, este es mi canal. Obviamente, este es... A donde ustedes se van a meter. Ahora, le van a dar aquí donde dice emisión en directo. Aquí le van a dar a la flecha de abajo. Flecha, carga, carajo. ¡Hijo de madre! La concha de valor. Ah, ya está. Y le van a dar aquí donde dice eventos. Ojo, donde me estoy posicionando. Aquí donde dice eventos. ¿Pueden ver eso? Ahí en eventos. La, 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 la... En eventos. Tu, 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 tu. Perdón si mi internet es una puta mierda. Bueno, esto ya lo borro después. ¿De acuerdo? A ustedes no les va a parecer nada. Le van a dar aquí un nuevo evento en directo. Ahí le van a dar. Ok, aquí vamos por ejemplo a configurar esto, ¿no? Vamos a ponerle el título. El título primario de la huevada esta. Le vamos a poner... Vamos a ponerle así. Prueba. Prueba. Aquí ustedes van a elegir la fecha en que se va a transmitir. Por ejemplo, yo lo tengo para hoy a tal hora. Y voy aquí por ejemplo a poner... Bueno, no voy a poner una descripción. Así la voy a dejar, ¿no? Y aquí pues unas etiquetas. Voy a borrar esto. Esta huevada. Aquí antes teníamos la opción de transmitir en Hangouts. Pero ya no está disponible. Por eso es que nos pone personalizado. Aquí ustedes van a elegir quién puede ver el video. Público, oculto o privado. Obviamente ahorita. Porque obviamente la transmisión que voy a hacer en este momento. No quiero que nadie la vea. No quiero que nadie vea lo que yo estoy haciendo. Ok. Vamos a darle aquí. Donde dice crear evento. Ahí mero donde dice crear evento. Esperamos, esperamos. Aquí está el evento. Aquí ustedes van a poner una miniatura. La que ustedes quieran. Yo ya les mostré cómo hacerlas. Por ahí está uno de mis videos. Y ayer pues mientras transmitía. Pues estaba yo haciendo en el pendejo. Y pues también pues ahí puse yo. Este, puse una con esta. Con esta página que llama Canva. ¿Sí? Entonces. Aquí ustedes van a poner eso. Aquí dice selecciona un tipo de clave de emisión. Ustedes le van a dar aquí donde dice clave de emisión de uso único. Ahí. Van a esperar cinco segundos a que les aparezca la plataforma de abajo. Aquí dice ya que el evento se ha guardado. Listo. Para que lo podamos configurar. Ajá. Ustedes aquí en otros codificadores. Le van a dar aquí donde dice otros codificadores. ¿Vale? Acuérdense. Deben de poner clave de emisión de uso único. Cada vez que vayan a transmitir. Este paso se lo deben de aprender. Por favor. Esta clave de aquí. Que yo tengo. Es la clave que van a pegar en OBS. ¿De acuerdo? ¿Sí? Donde dice nombre de la emisión. Aquí entonces ustedes van a marcarlo. Lo van a copiar. Ahora nos vamos al OBS. Quitamos la que está aquí. Y pegamos esta. Le damos en aplicar. Esperamos unos segundos. Y le damos en aceptar. Entonces ya tenemos el OBS listo para poder transmitir. Vamos a marcar esto así. Voy a quitarlo acá un poco. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos copiado la clave de transmisión. Ojo. La clave de transmisión no se la deben. Pues de dar a nadie. Porque si no. Pues entonces. Esa persona va a transmitir directo desde su canal. Y pues obviamente. Ustedes se van a molestar. Entonces. Vámonos de nuevo a eventos. Aquí en eventos. La 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 la. La la la. La la la. La la la. Ok. Aquí en eventos. Vamos a buscar. El. El que dice prueba. Este. Este es el. El evento de prueba. Y nos vamos a ir a sala. ¿De acuerdo? Bien. Aquí dice. Aún no hemos recibido datos de tu codificador. Asegúrate de que esté configurado correctamente en la página de configuración de la ingestión. Vamos a quitar ese cuadro molesto. Vamos a esperar. Si les quedan dudas. Por favor. Déjenmelas en los comentarios. Y listo. Ya está. Yo se la resuelvo. Señor YouTube. Pero tú eres muy bueno. Con nosotros. Tus suscriptores. Coño. Que es que mira esta mierda que nos carga tío. Jue la pucha. Bueno. Vamos a esperar un momentito. Vamos a esperar. A que nos cargue acá. Ya estoy hablando. Como es hablando. Pero boludo. Escúchame. Ya te digo. Dejar de hacerle al tonto. Coño. Coño. Que te parió. Que no carga. Esto puede demorar un tantito. Bueno. Pues en lo que carga. ¿No? Aquí pues podemos. Configurarlo. Podemos poner las tarjetas. O sea. Lo que pusimos anteriormente. Sí. Aquí es que miren. Que este huevón que no carga. Coño. Es que todavía no puedo. No puedo hacer nada. Porque. Este huevón. Vean. Pero señor YouTube. Tu internet está lento. Sí. Un poco. Es que. Lo he estado ocupando. Jijiji. Oigan. Esto ya me desespero. Macho. A ver. Vamos de nuevo. Entonces. Jue. Ah. 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 ¿Verdad puto? ¿Verdad que sí? Bueno. Aquí estamos. Este es. Este es su panel. De su evento. ¡Osh! Chupagina. Dice. Aún no hemos recibido. ¡Oh! Carajo. Ya lo sé. Bien. Aquí no. Aquí ahora. Lo que ustedes van a hacer. Para que empiecen a transmitir. ¿Sí? Van por ejemplo aquí. Eh. No sé. Ya le van a dar aquí. En donde dice. Iniciar transmisión. Ahí mero. Ven que se puso. Esta madre verde de aquí. O sea. Que les está marcando. Los kilobytes. Que está utilizando. El rendimiento. Del CPU. Y aquí. Bueno. En REC. Todavía no lo marca. Porque todavía no estamos transmitiendo. Pero. Eh. Ya lo va a marcar. ¿De acuerdo? Vamos a minimizar esto. Aquí tenemos ya. Vamos a darle aquí. Donde dice. Vista previa. Cuando se les marque. Este cuadro azul. Que dice. Vista previa. Ustedes le van a picar. Le van a poner. Aquí. Aceptar. Ahora. Vamos a checar. El reloj. ¿Cómo está? Ok. Todavía no empieza. La. La transmisión. Ok. Aquí vamos a esperar. Unos 25 segundos. A que marque. Esta casilla. Dice. Donde dice. Iniciar emisión. Y aquí ya. Ustedes empezarían a grabar. ¿De acuerdo? Tienen que esperar. O sea. Es que miren. Es que este se pone de huevón. Bueno. Esto no lo tomen en cuenta. Esta es una putería. Aquí por ejemplo. Pueden poner. De hecho. Ustedes aquí tienen el chat. Aquí. Para que chaten con sus. Con sus fans. Con toda la ola de cabrones. Que vayan a estar ahí con ustedes. Pero señor YouTube. Coño. Jue madre. Dice. Estamos preparando la vista previa. De tu emisión en directo. Espera un momento. Ok. Pues esperen. Esperen. Tienen que esperar. No sean impacientes. Obviamente. Pues si tienen un internet. Más vergas que el mío. Pues entonces. Más chingón. Pero pues. Si tienen una pendejada. Pues. Coño. Ay. Pero señor YouTube. Ah. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Vean. Ya está. Ahora si le vamos a dar en. Iniciar emisión. Acuérdense que la emisión. Yo la tengo oculta. O sea. Que no la puede ver nadie. Aquí le damos en emisión. Iniciar emisión. Le vamos a dar. Aceptar. Y. Bingo. Dice. Que ya estamos transmitiendo. Entonces. Vamos a ver. Que el OBS. Pues también. Ya está trabajando. Ven. Que aquí. Bueno. A mí me va a ir un poco lajeado. Aquí esto. Porque yo estoy aquí. Grabando a la vez. Y también estoy. Transmitiendo. O sea. Que estoy usando. Pues mi dispositivo. Al 100 de 100. Si. Ya está grabando aquí. Ya está grabando. Aquí es. Nos marca. Entonces aquí ya puedo yo. Minimizar esto. Y puedo yo. Aquí. Este. Vea. ¿No? Puedo aquí este. Pues moverme. Desplazarme. Por mi computadora. Por mi escritorio. No sé. ¿No? O sea. Yo que sé. ¿Vale? Entonces. Así es como se emite. ¿No? Así es como se emite. Aquí. Vemos que. Bueno. Aquí el OBS está lleno de puta madre. Porque yo. Como ya les digo. Estoy usando. Estoy usando la computadora. Al 1000 de 1000. Aquí ven que llevamos. Donde dice live. Dice 3 minutos 24. Si. 3 minutos 24. Si. La la la. Yo puedo mover esto así. La la la. La la. Bien. Ya. 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 Ahora. Vámonos entonces ya a meter aquí. Ya estamos transmitiendo. Y ahora. Jue madre. Quieto. Vamos a detener la emisión. Si. Vamos a detenerla ya. Vamos a detenerla. Vamos a. Poner que si. Que la detenemos. Y vamos a detenerla. De igual manera. De aquí. Donde se. Deteniendo la emisión. Damos otro clic. Y listo. Y ya dejamos de emitir. Muy bien. Ahora. Como ya dejamos de emitir. Dice completo. O sea. Que nada más. Pues este fue el tiempo. Que supuestamente nosotros. Emitimos. Vale. Vamos a ver que este video. Pues este. Aquí en nuestro. Gestor de videos. De nuestro canal. El OBS. Bueno. Ya lo pueden cerrar. O lo pueden dejar minimizado. Como ustedes quieran. Eso. Eso. Pues es cosa ya de ustedes. Y vamos a ver. Como quedó. Pues. Na 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 ni 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 ni. Na 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 ni. Espero que hayan entendido bien chicos. Si no entendieron. Este. Hagan para atrás el video. Aquí por ejemplo. Ven. Aquí ya está el video. Que dice prueba. Emitido 30 de septiembre. El 2019 a las 20.45. Lo está procesando. O sea que. Pues. Pueden esperar ahí un poquito. Y. Aquí. Como ven. Esta parte de aquí. Que dice que está oculto. O sea que. Nadie. Nadie. En toda la joia de la vida. Nadie lo puede ver. Vale. Ayer yo transmití en la noche. A las. Dos y media de la mañana. Si. Bueno. Hoy en la madrugada. Y transmití por 10 minutos. O sea. Porque pues no tenía nada que hacer. Y pues. A lo mejor. Y pues al rato hago otra transmisión. O igual. No sé. Dependiendo. Es que luego no puedo dormir bien. Pero bueno. Vamos a verlo. Vamos a picarle aquí. Para verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. De YouTube. Coño. Ah. Jue madre. La relación de esta transmisión en directo no está disponible. ¿Qué carajo? ¿Cómo que no está disponible, macho? Me lleva la jolina. Puta. A ver. No entiendo por qué dice que no está disponible. No entiendo. O sea. Si lo grabé. No entiendo por qué no está disponible. Coño. Si se supone que pues que yo lo. Yo lo grabé. A menos que. A ver. Ahorita reviso. Oye. Porque es que no puede ser la concha de la lora. A ver. Bueno. Voy a ir aquí a panel de control. Voy a ir aquí a donde se ve. Vídeos. Porque tal vez lo está procesando. Y yo pues de huevonadamente. Pues estoy haciendo ahí. A joda. Ok. Vamos a esperar. Dice un procesando. Procesando. Pero es que no entiendo por qué no me lo reproduce. O siquiera pues a mí me lo tendré que dejar ver. ¿No? A ver. Vamos a la información. Bueno. Está oculto. Quizá vamos a cambiarlo. A ver. Es que. Joder madre. La concha de la lora. A ver. Vamos a ponerlo en privado. Ajá. Donde solo yo puedo verlo. Ok. Ajá. Entonces era en privado. Ay señor youtuber. Es un pendejo. No. Aquí vamos a guardar cambios. Ahora sí. Guardar cambios. Guardar cambios. Jolín. Ahora sí vamos a. A ver si sí se ve el puto video. Que transmitió en vivo acá el señor youtube. Que es un pendejo. Joder madre. Puto idiota. La la. Taran. Tan. Taran. Taran. Perra. Ok. Este. Aquí está ¿no? Ya tiene el candadito. Ahí está en privado. Vamos a ver qué tal. Veámoslo. Veámoslo. Pero señor youtube. Vas a ver tu propio video. Sí. Por ahí me voy a dar un like. Jajajaja. Tan. Parra. Perra. 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 No me jodas la macha. La grabación de esta misión en directo no está disponible. Pero ¿por qué putas? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se pueden publicar comentarios en los videos privados. A ver. Putada de mierda. ¿Por qué no me deja verlo? ¿Ya no se grabó bien o qué? Se supone que... Puta. Ahora que... Ay. Miren que estoy batallando con esta pendejada. Bueno. Obviamente a ustedes no les va a pasar lo mismo que a mí. Yo estoy seguro que no les va a pasar esto que a mí. ¿Por qué no les va a pasar? Coño. Porque ustedes son más listos que yo. Ustedes son bien inteligentes. Son buenos chicos. Vuelo a la macha. A ver. Pero es que... Bueno, voy a ponerlo en público. A ver, ya. Lo pongo en público ya. Carajo. Publicar. Ahí le ponemos publicar. Chingada madre. A ustedes no les va a aparecer este error. No sé por qué a mí sí me apareció este error. Desconozco. O sea. Si estaba yo transmitiendo ayer y... Pues el video me salió muy muy bien. Entiendo por qué. Ahora resulta... Que mi ordenador se está comportando como un pajero. Ya. Está en público. Ya. Ahora sí. Vamos a... Bueno, voy a reproducirlo un tanto. A ver. Reprodúcete. Reprodúcete. Ok. Ya, 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 ya. Le estoy diciendo mucho al güey. Ay, chicos. De verdad que... No me esperaba este... Pues este error. Me cago en la leche materna. Pero, ¿por qué? Obviamente, a ustedes no les va a salir este... Hijo de madre. Este puto error. Cagengue. No sé por qué, pero... Macho, pero... A ver. No entiendo. O sea... De verdad, no entiendo. 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 No entiendo, chicos. No entiendo. Bueno. A ver. Es que... Bueno, a ustedes no les va a parecer esto Pero en caso de que les llegue a salir un error Me lo hacen saber Y yo lo resuelvo Pero estoy seguro que no les va a salir nada Yo sé que muchos me van a decir Ay señor Youtube, no mames No mames Ay, no mames Puto, puto Bueno Aquí estamos viendo A ver, voy a ir a eventos, porque no sé No, mejor yo no le voy a mover ni una pajeada Porque vean Mejor saben que Voy a eliminar al cabrón Sí, lo voy a eliminar Antes de que alguien lo vea A ustedes no les va a salir eso Obviamente no les va a salir eso ¿Por qué no les va a salir eso? Pues porque no les va a salir Pero cualquier inconveniente me lo hacen saber En los comentarios, por favor Así es como se transmite De mala gana, pero así es como se transmite Obviamente ya vieron el procedimiento Quizás censure los comentarios Porque muchos me decían Ay pinche pendejo No supiste explicarte Sí, yo creo que es lo que voy a hacer Así que Dudas y aclaraciones Pues Se van a joder Se van a joder No, les voy a dejar mi correo electrónico Para que me escriban por ahí Y pues por ahí Obviamente Pues por ahí Por ahí es por donde me van ustedes A contactar ¿Sale? Así que nada chicos Pues esto es todo Yo soy el señor YouTube Espero que les haya agradado el video De verdad que no era No tenía planeado Que a la final Pues fuera a fallar Pero De verdad que a ustedes no les va a fallar Si tienen un ordenador Mejor que el mío Y tienen un internet Super potente O sea De verdad No les va a fallar Así que chicos Nos vemos en el siguiente video Yo soy el señor YouTube Por favor no se suscriban por esto Por favor Se los suplico No lo hagan De verdad En serio O sea Es un error Pues lo comete cualquiera Pero pues no quiero Perder suscriptores por esto Así que Nos vemos Adiós